Buenas noches. Este es un ejercicio rutinario en el que se pide que calculemos el resultado de la división, que vemos aquí, expresando el resultado aproximado a las diez milésimas. Tenemos que sacar cuatro cifras decimales. Lo primero que vamos a hacer es expresar esa división de forma equivalente, acomodando las cifras decimales. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que esta división es equivalente a esta otra. Como el divisor tiene tres cifras decimales y el dividendo solo dos, vamos a multiplicar por mil, antes de empezar a dividir, para trasladar la coma al final, tres lugares a la derecha, y claro, si multiplicamos por mil el divisor, también tendremos que multiplicar por mil el dividendo. Así que la coma se va a trasladar aquí. Vamos a multiplicar por mil, dividendo y divisor, y obtendremos una división equivalente. Esto es 7, 4, 9, 5, 0, 1. Y como no hay ninguna otra cifra decimal, ponemos un 0, dividido entre 3, 4, 5, 6, 1, 2. Así que esta división entre números enteros y esta original son equivalentes. Vamos a empezar a dividir, utilizando el algoritmo llamado largo de la división, que es al que casi todo el mundo está acostumbrado. Hacemos ese tipeo, 5, 6, 1, 2. Y ahora contamos el número de cifras del divisor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son seis cifras. Separamos seis cifras del dividendo, empezando por la izquierda. 3, 4, 5 y 6. Entonces, como el número que se forma con estas seis cifras, 749.501, es mayor que 345.612, podemos dividir 7, la primera cifra es mayor que la primera cifra del divisor. Dividimos 7 entre 3 y parece que el 2 puede funcionar. 3 por 2, 6, no llega a 7. Si pusiésemos el 3, claramente nos pasaríamos. 3 por 3, 9, nos pasaríamos. Bueno, vamos a hacer las operaciones de ayuda en un espacio aparte, a la derecha, para no hacernos un lío y no equivocarnos. Así que multiplicamos 345.612 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 1 es 2, 6 por 2 es 12, elevamos 1, 2 por 5 es 10 y 1 es 11, elevamos 1, 4 por 2 es 8 y 1 es 9, y 3 por 2 es 6. Como se ve, este número es menor que 749.501. Así que podemos hacer la resta. Vamos a hacer la resta. Como veis, la hago aparte, cómodamente, para no equivocarme. De 4 a 11 es 7. Llevamos 1, 2 y 1 a 3, a 10, 7. Llevamos 1, 2 y 1 a 3, a 5, 2. De 1 a 9, 8. De 9 a 14, 5. Llevamos 1 y 6 y 1 a 7, a 7, 0. Es decir, obtenemos como resto 558.277. Es importante poner las cifras alineadas con las respectivas cifras de la parte superior, para no equivocarnos en el siguiente paso. Bueno, ahora toca bajar ese 0. Bajamos el 0 y contamos el número de cifras. 3, 4, 5 y 6. Fijémonos que 5 entre 3 no entra a 2. Como antes, 3 por 2, 6 nos pasamos de 5. Así que vamos a probar el 1. 1 por 3, 3. A 5 van 2, pero tenemos que multiplicar naturalmente el 1 por todas estas cifras. El 1 por 345.612 y hacer la resta. Vamos a hacer la resta en el espacio aparte. Repito, por si alguien se pierde, que al multiplicar por 1 esto nos da 345.612. Y ahora tenemos que hacer la resta. 345.612. Perdón que aquí me he equivocado. Esto es 582.770. Restamos. De 2 a 10, 8. Llevamos 1. 1 y 1 a 2. A 7, 5. De 6 a 7, 1. De 5 a 12, 7. Llevamos 1. 4 y 1 a 5. A 8, 3. Y de 3 a 5, 2. Entonces tenemos aquí, como resto, B, 2, 3, 7, 1, 5, 8. Bien, aquí terminaríamos la división entera. Diríamos que el cociente es 21 y el resto es ese número. Pero claro, no hemos terminado porque nos piden decimales. Entonces, tenemos que bajar. Voy a hacerlo en otro color para ver si este se verá bien. Bueno, se ve regular, ¿no? Voy a utilizar el azul. Sacamos un 0 más y ponemos la coma decimal. Bueno, entonces contamos el número de cifras. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos en el divisor 6. Así que hay que dividir 23 entre 3. Voy a borrar lo que he hecho antes para tener más espacio. Porque si no, se nos va llenando. Y no me interesa pasar página. Porque se perdería la parte del espacio en el que estamos trabajando ahora. Bueno, pues 23 entre 3. Fijémonos que 23 entre 3. Esto es a 7, ¿no? Vamos a probar el 7. Vamos a probar el 7 si lo podemos utilizar ahí. Probamos el 7. Vamos a multiplicar 3, 4, 5, 6, 1, 2. Por 7. 7 por 2, 14. 7 por 1, 7 y 1, 8. 7 por 6, 42. Levamos 4. 7 por 5, 35. Y 4, 39. Levamos 3. 7 por 4, 28. Y 3, 31. Levamos 3. 7 por 3, 21. Y 3 que llevamos, 24. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí hay también 7 cifras. Pero fijémonos que es mayor que 23, 7, 1, 5, 8. Así que el 7 no podemos utilizarlo. Eso quiere decir que el 7 no podemos utilizarlo. Hay que utilizar una cifra menos. El 6. Voy a borrar aquí. Y pongo el 6. Multiplico por 6. El divisor por 6. A ver qué da. A ver qué pasa. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Y una que llevamos 7. 6 por 6, 36. Levamos 3. 6 por 5, 33. 33. 6 por 4, 24. Y 3, 27. 6 por 3, 18. Y 2 que llevamos, 20. Bueno, 2.073.672, como vemos, es menor que 23, 2, 3, 7, 1, 5, 8. Y 0. Aquí me he olvidado el 0, pero ya lo pongo ahora, que esto sigue siendo mayor. Me había olvidado de escribir el 0. 6, 7, 3, 6, 7. Vale, pues vamos a restar. 23.000, 2, 3, 7, 1, 5, 8, 0. Restamos. Le restamos este número. 7, 3, 6, 7, 2. Restamos. De 2 a 10, 8. De 7, 1 a 8. A 8, 0. De 6 a 15, 9. Levamos 1. 3 y 1 a 4. A 11, 7. Levamos 1. 7 y 1 a 8. A 17, 9. Llevamos 1 a 3, 2. Y de 2 a 2, 0. O sea que tenemos el número 2, 9, 7, 9, 0, 8. ¿De acuerdo? Pues vamos a bajar la siguiente cifra. Lo voy a poner en verde. Bajo otro 0 y pongo la otra cifra. Fijémonos ahora que 29 dividido entre 3, pues parece que entraría al 9. Pero el 9, si multiplicamos 345.612 por 9 nos vamos a pasar de 29.000. Vamos a probar el 8. Vamos a probar el 8. 3, 4, 5, 6, 1, 2 por 8. 8 por 2, 16. 8 por 1 es 8 y 1, 9. 8 por 6 es 48. Levamos 4. 8 por 5, 44, 44. Levamos 4. 8 por 4, 32. Y 4, 36. Levamos 3. Y 8 por 3, 24. Y 3 que llevamos, 27. Como esto es menor que 29, 7, 9, 0, 8, 0, nos va bien el 8. Así que restamos. Vamos a restar. Para obtener el resto en ese punto de la división. Al revés, perdón, es que lo he hecho al revés. 29, 7, 9, 0, 8, 0. Restamos. 2, 7, 6, 4, 8, 9, 6. Restamos. De 6 a 10, 4. Levamos 1. 9 y 1, 10. A 18, 8. Levamos 1. 8 y 1, 9. A 10, 1. Levamos 1. 4 y 1, 5. A 9, 4. De 6 a 7, 1. De 7 a 9, 2. Y de 2 a 2, 0. Y ponemos ahí lo que nos da. El resto que nos da. 1, 8, 4. Bueno, bajamos otra cifra. Voy a poner esto en naranja. Y aquí vamos a ver cuánto nos puede dar 21 dividido entre 3. Con el 7, 7 por 3, 21. No nos va a dar porque hay que multiplicar por las cifras anteriores. Y eso nos va a dar un número mayor que 2.141.840. Así que probamos el 6. No el 7, sino el 6. Ya tenemos hecha la multiplicación del paso anterior. Y fijémonos que nos daba 2.073.672, que es menor ahora que 2.141.840. Así que vamos a hacer la resta. Vamos a hacer la resta. Ponemos 0, 7, 3. 6, 7, 2. Y ahora estamos. De 2 a 8, 10. De 2 a 10, 8. Le damos 1. 7 y 1 a 8. A 14, 6. Le damos 1. 6, 1 es 7. A 8, 1. De 3 a 11, pues son 8. Llevamos 1. 7 y 1 a 8. A 14, 6. Llevamos 1. De 1 a 1, por lo tanto, es 0. Y de 2 a 2, 0. Así que esto nos da 6, 8, 1, 6, 8. Y fijémonos que ahora hay que bajar otra cifra. Vamos a bajar, lo pongo en rojo. Otra cifra. Entonces, el número 680 y 1.680 es... Tenemos que dividir el 6 entre el 3, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a ver qué sucede. 68. ¿Verdad? Sí. Vale. Vamos a dividir. Por 2. Parece que entra el 2. Borro parte de la pizarra. Y a ver. Vamos a multiplicar. 3, 4, 5, 6, 1, 2. Por 2. Esto nos da 4. 2 por 1 es 2. 6 por 2 es 12. 2 por 5 es 10 y 1 es 11. 4 por 2 es 8 y 1 es 9. Y 3 por 2 es 6. Nos pasamos. Porque es mayor que 681680. Así que el 2 no podemos ponerlo. Tenemos que poner... Vaya, que se me ha puesto aquí el 6. Perdón. Esto era un 6, ¿verdad? Tenemos que poner el 1. Porque el 2 no... Nos pasamos con el 2. Hay que poner el 1. Entonces, al multiplicar... 1 por el divisor. Nos da el propio divisor. Y al hacer la resta... Vamos a ver. 5, 6, 1, 2. Restamos. De 2 a 10, 8. Llevamos 1. De 1 y 1, 2. A 8, 6. De 6 a 6, 0. De 5 a 11, 6. Llevamos 1. 4 y 1, 5. A 8, 3. 3 y 1... Llevamos 1. Perdón. Y de 3 a 6, 3. 336.068. 3, 3, 6.068. 3, 3, 6.068. Vale. Ya tenemos 4 decimales. Pero conviene sacar otro para hacer la aproximación por redondeo. Como nos han pedido. Entonces, vamos a sacar otro decimal. Que podríamos ponerlo en otro colorcito como este. ¿Vale? Vamos a dividir. 3, 6. A ver. 3, 4, 5, 6. Vamos a dividir. 33 entre 3. Y ahora nos da un 9. Vamos a probar el 9. Pero si no es el 9, será el 8. Entonces, como tanto el 9 como el 8 pasan de 5, esta cifra pasará de 5. 5 pasará de 5. Podemos decir, ya, finalmente, esto sería el resto de la división en este punto. Podríamos decir que la división es aproximadamente igual. El resultado de la división. Es aproximadamente igual. A. Como cortamos aquí. ¿Verdad? Y esta cifra es mayor que 5. Entonces ponemos 2, 1. 6, 8. 6. Y atención ahora. Ahora, repito, como la cifra que viene a continuación llega a 5, pasa de 5, en lugar de este 1 vamos a poner un 2. Aproximadamente igual a 21, seis décimas, ocho centésimas, seis milésimas y dos diez milésimas. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Este ejercicio hecho a mano es largo, pero es un ejercicio de paciencia, de hacer los cálculos de una forma ordenada, pausada y con calma. Entonces ya sabemos que tenemos calculadoras científicas que permiten hacer eso en un plis plas, pero es muy importante que también sepamos hacerlo prescindiendo de cualquier máquina. Bueno, pues hasta la próxima y buenas noches.